Vámonos con el consejo de la comunicación, leer para aprender, Roxana Núñez, te escuchamos. Leer para aprender Hola Jaime, antes que nada quiero desearles a ti, a la producción y a todos los que nos están viendo un feliz año 2017 lleno de salud, amor, trabajo y éxito. Y por qué no, también de muchos libros. Para iniciar el nuevo año, quiero proponerles un reto, leer un libro al mes durante el 2017. Para lograrlo, les iremos dando recomendaciones sobre qué leer y por supuesto, en cualquier momento se pueden unir al reto. Lo ideal es llegar a 12 libros por persona al año, pero lo más importante es que cada vez seamos más personas leyendo. De mi parte, mi libro para enero me lo regalaron en el intercambio y se llama El año que te conocí, de Cecilia Aja. Trata sobre una chica independiente y apasionada de su trabajo que es despedida y por supuesto, se siente que ha perdido sentido en su vida. Un día conoce a su vecino, un locutor de radio, y la historia nos cuenta cómo sus vidas se van cruzando. Muchas gracias, Jaime, y espero que todos se animen a entrarle a este reto y que hagamos de la lectura una compañera de vida. Muchas gracias a Roxana Núñez. Oye, también felicidades a Roxana, está iniciando el 2017. Gracias por la felicitación y gracias por todo lo que le pones a este espacio informativo, ese granito o ese granote de cultura que nos ayudas a sumar para, pues sí, cultivar este espíritu de leer, aunque sea 20 minutos, pero uno que agarra un libro, se clava en él, híjole, luego ya he visto gente y eso me da mucho gusto cuando estás en una fila, no sé, en el banco. Por ejemplo, ayer viernes fui al banco y un chavo estuvo toda la fila esperando, leyendo. Leyendo. Eso da mucho gusto. O también en el metro. En el metro también lo ves. O tomarte, como tú dices, 20 minutos cuando estás, antes de acostarte, en vez de ver la tele que te altera más, o estar en Facebook en el celular. Estar en Facebook en las redes sociales. O sea, un ratito, porque también te sirve como vocabulario, para ilustrarte, también puedes viajar a través de un libro, muchas cosas. Así es, así que hay que seguir, hay que seguir lo que nos comenta el Consejo de la Comunicación, estas propuestas de lectura. Gracias, Roxana. Vamos a una pausa, son los 9 con 33 minutos. Vamos a regresar para platicar con Carlos Rajo. La agenda internacional, híjole, hoy sí hay tema, porque también ayer sacaron toda la investigación esta de Rusia. No hay...